¿Qué es eso? Los madrilles son... ...taita... ...taita, ¿cómo es eso? ¿Se ha hecho un niño, un niño derecho? Eh... ...me la sé... ...niquelorio ¿Dú ganas ahora? ¿Dú ganas ahora? ¿Dú ganas ahora? Sí, sí, eso no sé cómo lo llamo Flamenquito, ¿dó? vale Hay... ...tanda vez que es hora de haber una hora ...y ahora voy a poder ayudar ...y sin duda Bueno, va a ser lo que es O sea... ¿Nó Down du Gara? Eh... Poca El pire foca, la de Mamechane, la de Piedro y Lufoca. En abat parece que brota la búsqueda. El pire es el pire pero no hay pire. El pire es el pire, y el pire es el pire. El pire es el pire de la pire. Y el pire es el pire. que tengo de tos y arrapadas como togan vay, vay, vay ¿qué es lo que me da? me han dado de le olla marino a y que no me cantele a ¿qué es lo que me da? me da un marino a la esterna, me han dado un raspía me ha dado ay, me han dado díganos es que daos un raspían ¿qué es lo que me da? le olla, no es marino a sartxendiga barrua eko se dago horche dau ¿ditú se andía? ostras ostras eso andía da, eh ¿qué es lo que me da? mmm no ¿qué es lo que me da? y no yo ¿qué es lo que me da? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! esta en un poco hay no tengo que ver 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 miras que nunca hubieras me hubieras una una ¿unos? una nueva ¿qué es mi estudio? ya esta andagüas me llama me llama me llama me llama ños y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, son meninas A ver, son meninas A ver, son meninas A ver, son meninas ¡Suscríbete! 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 Mañana escapatuda y da agua carriquera. Hay agua carriquera. Hay que dar agua carriquera. No, ¿eh? Ah, vale. Y aquí, y aquí. ¡Eh, dame! ¡Vay, dame! Dice, quince, 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 quince. Igual, vaya, ¿eh? De cos se va a joroba de cos. Bijo laua. Orduan, camellua. Ze babeko bat bakarrik. Da, gamelua. Bijo lo bagaz. Eta, iak. Erregen camellua. Hoy no hay nada. Baltasar es nada, Gaspar es nada. No hay nada hoy. Oye, es aquí. Es aquí eso. Bueno. Va igual de... ¿Txerdira? Arrui. Arrui. Es aquí eso no hay nada. Es hierna. No hay nada. Que ha matado. De cosi, blar, blar. Uuuuy. A ver ¿es? Llega su a agarràààààààààààààààààààààààààààاء. ¿Adaos? ¿Adaos ahora escondidita esta? ¿Y las firafas? Leo, Jack Rundaos, José, rundaos Daos a por chubaldejos, vaya bueno Es que a fuma Escar Escar, el de Ray Llan Es de Simba y de Noruella ¿Van a pasar? ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora tigre de bengala Que echen la horrela, se da por chubalde Y día, pechazo de bengala La gor tigre oría, hacha andado el de bengalos Daose la granja, eta aldires ikutu Torre hola Hola Eh, chiqui Torre una chiqui Kutu ori Kutu ori Kutu la estana Ay, que es duite neser Kutu Mercedes Kutu ori Alguien Kutu, la estana Ey Ey, no me comas El pantalón no va con mi pantalón a mi naritoa a mi naritoa a mi naritoa y por el mar de te puse que se pasa aquí a la tante de pedro a mi naritoa 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 ser da ximino venga ximino a mi naritoa a mi naritoa a mi naritoa Hay gure tximinua Es, es, al revés es, bajatu hortik Bueno, lo da gure tximinua Choca Sendo su gincana Oso, ¿no? Se os da Leoya, Castoria, Leoya, Leochiquilla Se os da Dumbo ¡Oh, no! ¡Me ha chato! La lucea se lucea ¿Y tú? ¿Te vas a hacer da oso hormigua? Bueno, esta es la lucea Ahora, el escorrión va a hacer la metapinto y luego de hacer la lucea ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Te hago escala! ¡Vengo ya! ¡Y si es yo! ¡Vengo ya! ¡Vieron! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!